Al Pacino, Sousa, tú sabes que esto es lo mejor de lo mejor, pa' República Dominicana Lo más también cabronas que me tiran y no me mencionan, dírenme que de hoy no me emocionan Yo quiero ver quien tiene la corona, de como estoy viviendo loco nadie me destrona Yo mensajero y empiezo, cogiéndolo con calma, sin prisa que la buffeta viene, nadie se salva Jodiéndome en el bloque, miles de amanecidas, con fuego brego malas situaciones mías A mí nadie me llega, tengo la autoestima alta, no es el gante, le respeto, cuido que te partan Este año solo tengo enemigos tan temblando, es que la muerte de todos estos puercos yo la estoy planeando El hecho que es que sus coros se quieren pasar conmigo, ustedes no son de nada, su papá es al pachín Tal vez saben que en la calle yo pateo con un metrano, grabo con mucho porque le hace falta Lo más que me encabrona es que me tiran y no me mencionan, dírenme que de hoy no me emocionan Yo quiero ver quien tiene la corona, de como estoy viviendo loco nadie me destrona Lo más que me encabrona es que me tiran y no me mencionan, dírenme que de hoy no me emocionan Yo quiero ver quien tiene la corona, de como estoy viviendo loco nadie me destrona Checa lo más que roncan papi no me hagas sombra Criao en caserío que te tocan como conga Si das un paso en falso te sacan el covadonga A quien no se relajan no se acercan fantameos Son buenos en el boconeo cuando los pillo como los meos Tu Julieta yo Romeo no corro con fariseo Preguntarle a tu gata como les acaban los peos En esto yo te veo feo como un caso de muerte Se me ha inteligente madre de la espalda dame el frente Te toco tu cabeza como un timbal de Tito Puente Cállate en la boca pa' que no pierdas los dientes En los problemas en el presente no me olvido a mi gente Representando el bloque en todos los continentes Mírame a los ojos y dime si lo sientes caliente Mis letras se te meten por tu mente Sosa y alpachino somos uno demente No más que me cabronas que me tiran y no me mencionan Dírenme que de hoy no me emocionan Yo quiero ver quien tiene la corona De cómo estoy viviendo loco nadie me destrona No más que me cabronas que me tiran y no me mencionan Dírenme que de hoy no me emocionan Yo quiero ver quien tiene la corona De cómo estoy viviendo loco nadie me destrona Alpachino y Sosa La zona franca, el padrino Lo más duro, tú estás claro, ¿verdad? Lo más que ronca en récord Ángel, Oriol, somos del otro planeta O sea, el 50, la boricula da Baby in Le llegaste, el Tito from Borneo El R1 allá, Fatulo Music No agate mucha luz Baby in, la empresa El R1 Sosa, Whispla Kuchi, Prada El Chobi El Chobi Sosa La, la, la La, la y Omo Allá, Julito Yo, Calda ¿Quién cojo? Padrino Tú sabes Tú sabes Estar con el No estamos en gente, volumen 1K